Ante la emergencia provocada por deslizamientos de tierra en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, específicamente en el sector de Lisboa, la Secretaría de Infraestructura Departamental ha tomado medidas decisivas. Se coordinó un puesto de mando unificado en conjunto con las autoridades locales, la concesionaria Ruta del Cacao y líderes comunitarios. Las acciones acordadas incluyen la realización de un minucioso análisis de los daños causados en la vía nacional y las comunidades aledañas. Asimismo, se está trabajando en la definición de una ruta alterna para el tráfico liviano en los próximos días. Es importante destacar que los movimientos de tierra continúan en la zona, por lo que no se procederá a ninguna intervención hasta que los mismos cedan. La concesionaria Ruta del Cacao llevará a cabo sobrevuelos y estudios técnicos detallados con el fin de determinar las causas de la emergencia. Posteriormente, se implementarían soluciones definitivas que garantizarían un tránsito seguro en la vía. En tanto, los vehículos de carga deberán seguir utilizando la ruta alterna vía San Alberto-La Lizama. La reubicación de las comunidades del sector afectado continúa como una medida de salvaguardar la vida de los habitantes.